A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El presidente Gustavo Petro estará de visita en Pueblo Bello, en Nabucímaque, donde tendrá diálogo con la comunidad arhuaca, la cual se encuentra en conflicto interno desde la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres, investigado por varias acciones punibles. Un incendio devastador en el barrio Don Alberto redujo a cenizas una vivienda, dejando a una familia sin sus pertenencias. A pesar de la gravedad de la situación, hubo un respiro al saber que una niña de 10 años logró escapar de las llamas y se salvó de un trágico destino. Mi hija fue la valiente en todo esto. Ella lo que hizo fue llamar a su papá, llamó a los vecinos, sacó, tenemos unos gatos, ella sacó a los gatos y ella saca los gatos y regresa por el bolso y me dice la vecina que en ese momento ella regresa por el bolso y ella quiere entrar nuevamente a sacar los libros, pero las vecinas en efecto pues no la dejaron. Pasaron los mototaxis, pasaron muchos mototaxis y ellos fueron los que al final pudieron ayudarnos, pudieron pagar todo. El papá de mi hija llega, yo a las 4 y 16 estuve llamando el número de los bomberos al 119, pero no encontré respuesta, o sea, no me atendieron la llamada. Sin embargo, en este momento de necesidad, la familia requiere apoyo y ayuda de la comunidad para superar esta adversidad. Pues mi teléfono que es 320-576-1365, para las personas que se quieran comunicar para alguna ayuda, entonces que se comuniquen directamente conmigo. Congresistas del Departamento del Cesar, entre ellos el representante Libardo Cruz, el alcalde Ernesto Orozco y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, se reunieron con la defensora del pueblo, Iris Marín, para buscar una solución al tema de los asentamientos en Valledupar. Como representante de la Cámara por el Departamento del Cesar, estamos apoyando los procesos que viviera el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. En atención a la ruta acordada en la anterior reunión en la ciudad de Valledupar, durante la cual se abordaron diferentes problemáticas de la ciudad. Hoy estamos aquí reunidos con el Dr. César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica, para pedir el apoyo legal en temas de asentamientos ilegales en la ciudad. Francisco Javier Mornaceli Álvarez, alias Winnie, fue acusado por la Fiscalía en el Juzgado Noveno Penal de Valledupar por el feminicidio de su pareja Nidia Yolima Arango Solano, ocurrido en septiembre del 2023. Aunque enfrenta cargos graves, está en libertad por vencimiento de términos. La audiencia preparatoria se fijó para el 22 de noviembre. En San Diego César, el gaula de la Policía y el Ejército Nacional capturaron en flagrancia a Jason Ardila Durán, alias Mickey, y Obeyman Mandón, alias Monstro, integrantes del Frente 19 de las FARC, mientras extorsionaban a una víctima por 150 millones de pesos. Los detenidos, con antecedentes por delitos graves, fueron enviados a prisión por orden de un juez de la República. Las autoridades del municipio de Astrea y del departamento realizaron una mesa de seguridad para tomar decisiones determinantes en materia de orden público en dicha población. Es de notar que el pasado domingo, la comerciante Yulibet Schleuger fue asesinada a bala al interior de un estanco. Valledupar será sede de la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio, organizados por el INDER. 49 competidores participarán en seis disciplinas, promoviendo la integración y el bienestar del personal educativo. Jamil Flores Montero, quien resultó gravemente herido en un ataque sicarial en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, había recibido amenazas meses atrás y decidió irse un tiempo de dicha población, pero recientemente retornó a su tierra natal y fue recibido por una ráfaga de disparos. En este hecho, una menor de 17 años perdió la vida de un balazo. En Aguachica, Cesar fue capturado alias Pie Grande por las autoridades, quien es señalado de homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado. El sujeto presenta un prontuario judicial de antecedentes y está vinculado a varios homicidios y comercialización de motocicletas robadas en colaboración con grupos armados. Las autoridades de San Alberto Cesar refuerzan la seguridad de la zona y ofrecen hasta 20 millones de pesos por información sobre grupos criminales. Asimismo, se asignaron 30 policías al comando situacional tras la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las disidencias de las FARC en esta zona. La JEP, junto a la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción, socializó los avances del trabajo articulado que busca la protección de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruaco, Cogui, Huigua y Cancuamo. Una medida cautelar que le apunta a la protección de los sitios sagrados, los 348 sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, para comenzar, y también la protección de la vida, la integridad de muchos de sus líderes que se han visto amenazados. Pero que hasta hoy se trae como una recuperación conjunta de un trabajo un poco más articulado, digámoslo así, con la Procuraduría.